Autoridades de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua presentaron su plan de trabajo a ejecutar durante la Semana Mayor. En este esfuerzo involucramos a las unidades militares desde el nivel central, la Brigada de Infantería Mecanizada, la Unidad Humanitaria y de Rescate, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y desde los territorios, el Batallón Ecológico, los comandos militares regionales, los destacamentos de tropas de las regiones norte y sur del Caribe y de San Carlos, Río San Juan, con el objetivo, en esta etapa y en esta circunstancia, brindarle un mejor servicio a nuestra población. En este contexto, las unidades militares destinan los destacamentos de tropas antidesatres compuestos hasta por 60 efectivos militares, vehículos especiales y transportes de todo tipo. La Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, destinan medios aéreos de ala fija y ala rotatoria y, de igual manera, unidades de superficie. Unidades de superficie para la vigilancia y monitoreo de nuestras costas. Desde el Estado Mayor de la Defensa Civil, desplegamos equipos de compañeros, técnicas de transporte y técnicas especiales. El jefe militar explicó que mantendrán activo su centro de monitoreo de emergencias para atender oportunamente cualquier incidente que ponga en riesgo la vida de los veraneantes. De manera permanente, la vigilancia y el monitoreo de todos los eventos, ya sean estos eventos naturales, socionaturales o provocados, con el objetivo de ser oportuno y trasladar el aviso oportuno a nuestra población que se encuentra veraneando y que habitan también en las costas del Pacífico. Con base a los planes contingentes, nos disponemos a cumplir las misiones y tareas que contenemos en los mismos a través del despliegue de los destacamentos antidesastres y los medios de comunicaciones y los diferentes medios y técnicas de transporte con los que disponemos para este esfuerzo. En coordinación y con el apoyo de las alcaldías y los líderes de las comunidades, desplegamos o distribuimos 50.000 volantes en las que contienen las principales normas de conducta ante maremoto, ante terremoto, ante incendio, de tal manera que nuestra población esté informada. Marcos Medina, Noticias 12.